Takehiko Inoue es de los mangakas más versátiles del medio del manga japonés. Conocido principalmente por Slam Dunk, Inoue es alabado alrededor del mundo por sus excelentes historias y por su estilo de dibujo tan realista que convierten cualquiera de sus notables obras en todo un deleite visual. Hoy en Kiltro Virtual comenzaremos una nueva sección revisando la vida y obra de los diferentes mangakas que nos ha entregado el país asiático y como no podría ser de otra manera, Takehiko Inoue es el elegido para inaugurar la sección. Bueno no hay más que agregar, veamos el arte de Inoue Sensei. Sin más dilación, ¡vamos allá! Nacido como Takehiko Nariai, un 12 de enero de 1967 en la isla de Kyuchu, Japón. Inoue comenzó desde muy joven a tener interés en el dibujo así como los deportes, por lo que estando en preparatoria practicaba kendo y sobre todo baloncesto, llegando a convertirse en el capitán de su club. Esto sería fundamental para el camino que tomaría más adelante como mangaka. Cuando estaba en tercero de preparatoria tomó un curso de arte con la intención de ir a la universidad y estudiar dicha carrera, pero al ser demasiado cara optó por la universidad Kumamoto que estaba más cerca de su ciudad. Sus envíos de historias a la revista Shonen Jump de la Ritorial Shueisha despertaron el interés del editor Taizo Nakamura, por lo que a la edad de 20 años en 1987 Inoue abandonó la universidad para mudarse a Tokio y seguir una carrera como artista de manga. Antes de su debut, Inoue trabajó por un breve periodo como asistente de su casa hoyo en el reconocido manga City Hunter, aprendiendo diversas técnicas y estilos que el mangaka utilizaba. Finalmente, en 1988, hace su estreno en la revista con un one-shot llamado Kaede Purple, ganando con este un premio Tesca otorgado por la editorial Shueisha. Kaede Purple cuenta la historia de cuatro jóvenes que juegan baloncesto en el instituto, siendo este un prototipo para lo que en pocos años sería conocido como Slam Dunk. Su primera serialización la obtendría un año más tarde, en 1989, con Chameleon Jail, contando con dos volúmenes. No obstante, Inoue solo era el ilustrador del manga, ya que la historia estaba a cargo de Kazuhiko Watanabe. Aún así, logró introducir en el segundo tomo dos one-shot independientes, Jordan Mitteny, el cual nuevamente abordaba el baloncesto como tema central, y Hana Shonen, en el cual intentó plasmar una comedia romántica pero que no tuvo repercusión. Con la finalización de Chameleon Jail en 1990, Takehiko comenzaría a trabajar en su trabajo más aclamado hasta la fecha, Slam Dunk, la cual como ya sabemos cuenta la historia de Hanamichi Sakuragi, un pandillero que ingresa al club de baloncesto de su instituto para impresionar a la chica que le gusta, pero que terminaría amando el básquet. Una historia tomada de la experiencia del mismo Inoue en sus años de escolar. Slam Dunk fue un éxito rotundo durante sus años de publicación, llegando a vender más de 120 millones de copias solo en Japón, y alcanzando el éxito mundial en 1993 gracias a su adaptación al anime que consta de 101 episodios y 4 películas hasta la fecha. El nivel de popularidad que alcanzó el manga hizo que los jóvenes japoneses despertaran el interés por el baloncesto, algo que no tenía precedentes en aquel país. Esto llevó a Inoue y Ashwesha a crear el programa de becas Slam Dunk en 2006, e Inoue recibió elogios y agradecimientos por parte de la Asociación de Baloncesto de Japón por ayudar a popularizar el deporte. Incluso en 2007, Slam Dunk fue elegido como el manga favorito de los japoneses, a pesar de que ya había pasado 11 años desde su final. Historia que hasta el día de hoy que ya han pasado 31 años desde su primera publicación, sigue siendo muy popular alrededor del mundo. Después de finalizar Slam Dunk en 1996 con 31 tomos, Inoue seguiría la misma línea del deporte que tanto amaba, pero con un estilo más futurista, y publicaría Busser Beater, primero de manera online y después en formato físico. La historia de este manga nos cuenta que en todo el universo se juega baloncesto, pero que en la liga intergaláctica solo hay extraterrestres. Aquí, un joven humano llamado Hideoshi Tanaka busca crear un equipo solo de seres humanos para ingresar a la liga, y un anciano que solía ser el antiguo presidente de dicha federación le ayudará a cumplir su objetivo. Busser Beater finalizó en 1998 con un total de 4 tomos y que en 2005 fue adaptado a un anime de 26 episodios. Este mismo año, 1998, Inoue lanzaría un one-shot titulado Piercing, un drama juvenil que tocaría un tema más serio a lo que acostumbraba a realizar, y que daría un pequeño vistazo al nuevo camino que quería tomar en cuanto a sus historias. La siguiente obra en ser serializada se llamaría Vagabond, siendo considerada por muchos como la obra magna de Inoue. El manga relata la historia de Musachi Miyamoto, el guerrero samurai más famoso de Japón, basándose en la novela de relatos ficticios Musachi de Eiji Yoshikawa, la cual fue publicada originalmente en 1935. Inoue quería salir un poco de dibujar mangas de deportes y centrarse en una serie que tocara conceptos más tradicionales como la vida y la muerte o la condición humana. Con Vagabond, Inoue alcanzaría un nuevo nivel en su arte y estilo de dibujo, siendo mucho más detallista y explícito a la hora de dibujar cuerpos debido a la cantidad de batallas y movimientos que tiene. Además de la relevancia histórica, reconvirtiendo totalmente el concepto colectivo que se tenía de Musachi como un iluminado, mostrándolo como un ser vulnerable que sufrió el cambio de transición entre eras. Con este manga nuevamente alcanzaría el éxito comercial, llegando a ganar en el año 2000 el premio del Festival de Artes de la Agencia de Asuntos Culturales de Japón, y ese mismo año ganó la condecoración de Kodansha por mejor manga, y el gran premio del sexto Osamu Teska Award en 2002 junto a su compañero mangaka Kentaro Miura, autor de Berserk. A lo largo de su publicación, Vagabond ha entrado constantemente en pausas por diferentes problemas, entre ellos la salud de Inoue por la carga de trabajar bajo presión que tienen los pangakas. Actualmente la obra cuenta con 37 volúmenes y ha vendido más de 82 millones de copias alrededor del mundo, pero se encuentran yatus desde el año 2015 y al parecer no hay señales de que vaya a regresar en algún futuro próximo. Paralelamente a Vagabond, en 1999, Inoue se realizó su tercera obra basado en el baloncesto, llamada Real, aunque esta vez centrándose en el deporte en silla de ruedas. Esta es considerada por el mismo Inoue como su obra más personal. La historia de Real gira en torno a tres adolescentes, Nomija Tomomi, un joven rebelde quien sufre un accidente en moto que deja paralítica a la chica que lo acompañaba, Togawa Kiyoharu, un ex corredor que ahora juega baloncesto en silla de ruedas, y Takahashi Hisanobu, un popular líder del club de baloncesto de su escuela que queda parapléjico después de un accidente. A través de estos tres personajes vamos viendo la cruda realidad de las personas que sufren por su condición física y que son marginados de la sociedad pero que tienen en común el deseo de jugar baloncesto. A la fecha Real ha sido recopilado en 15 tomos pero al igual que Vagabond ha entrado y salido de constantes pausas a lo largo de su publicación, siendo la última en 2015 pero que Inoue retomó en 2019 y a la fecha se mantiene vigente pero de manera inconstante. Aún así, esto no es impedimento para el éxito de ventas ya que para 2016 tenía 16 millones de copias en circulación, además de ganar innumerables premios incluyendo el premio La Excelencia en el Festival de Artes de Japón del año 2001. Real es de cierta manera la evolución de todo lo que plasmó Inoue en Slam Dunk, llevando la historia y el análisis psicológico de sus personajes a niveles mucho más profundos y como bien dice su nombre, reales. Además de sus contribuciones como mangaka, Inoue trabajado para otros medios como el diseño de personajes para el juego Lost Odyssey, un RPG para la plataforma de Xbox 360. Además durante los años 2012, 2013 y 2014 trabajó en Pepita, una serie de libros de ilustraciones que retratan la vida y obras de Anthony Gaudí, el aclamado arquitecto español del cual Inoue admiraba por su capacidad de plasmar la naturaleza en sus diseños. En el año 2015 lanza un libro de ilustraciones llamado Enku, en el cual plasma la vida y obra del monje budista del mismo nombre del periodo Edo, que llegó a tallar más de 120.000 estatuas de Buda a lo largo de todo Japón. Las obras de Takehiko Inoue han dejado un legado imburrable en la historia que va más allá del manga, ya que incluso la marca Jordan Air tiene una línea de edición limitada de zapatillas de Slam Dunk. Su manera de plasmar el movimiento en cada viñeta es realmente único y el lector puede llegar a sentir la vertiginosidad en cada página. El trazo de su dibujo realza el realismo de sus personajes, enfocándose principalmente en las expresiones faciales y en las posiciones corporales durante el movimiento que acentúan la fluidez, algo muy difícil de lograr en un manga de deportes. La influencia de Tsukasa Hojo en City Hunter fue clave para que Inoue optara por un estilo más realista a la hora de plasmar sus diseños, siendo capaz de darles características únicas a cada uno de los personajes siendo fácilmente reconocibles. En Vagabond, su obsesión por los detalles se lleva a un nuevo nivel hiperrealista, dejando plasmado cada mínimo aspecto del ambiente y los fondos en las viñetas. Mientras que en real toda su creatividad al momento de diseñar personajes y su habilidad para darle profundidad a los fondos se juntan, dándole un aire único a su ya perfeccionista estilo. Takehiko Inoue es el claro ejemplo de que se puede influenciar en las personas para bien cuando haces lo que amas con pasión y honestidad. Bueno amigos, hasta aquí la biografía de Inoue Sensei. Regálame un like si te gustó el video y suscríbete si aún no lo has hecho. Déjenme en los comentarios la biografía de algún mangaka que les gustaría ver que yo con gusto se los traigo. Como siempre les agradezco el apoyo que me dan, yo me despido y hasta una próxima ocasión. ¡Nos vemos!